Música Hace hoy exactamente 100 años Melchor Amate Hernández nacido en el estrecho de Fuente Álamo curtido en un lavadero de minerales de la Unión, no sabía aún que se convertiría en un auténtico héroe. No podía tener la menor idea de que un siglo más tarde habría un grupo de personas como nosotros, reunidas para homenajearle por su valentía. Seguro que merecen sin duda un recuerdo cada uno de sus 40 compañeros, junto a los que defendía la posición de Chentaza. Sobrevivían en una zona inhóspita del Rif, asfixiados por el calor y acechados por un ejército temible que ya había demostrado su fiereza y su crueldad en anual donde masacraron a 11.500 soldados la mitad de ellos pasados a cuchillo después de rendirse. Todos sus compañeros y todos los soldados enviados a ese infierno merecen todos los días pero hoy si cabe más aún nuestro recuerdo. Pocos han merecido el honor de ser sin embargo considerados héroes. Muchas veces confundimos la bondad con heroísmo. Una persona buena es una persona que se esfuerza por los demás pero un héroe es aquella persona que se arriesga por los demás y que está también dispuesta a sacrificarse por el bien ajeno. No podemos tampoco confundir valentía con temeridad. Un temerario es aquella persona que se expone a un grave riesgo sin tener una causa justificada pero valiente es una persona que vence al miedo para hacer lo que debe. Un temerario ignora el peligro. Un valiente conoce el peligro y se sobrepone a él. Por eso un héroe es básicamente una persona buena que en algún momento de su vida actúa con valentía en favor de los demás. Cuando el cabo Amate y sus compañeros estaban rodeados por el enemigo sin agua sin posibilidad de obtener suministros y fue en ese momento cuando Amate se ofreció voluntariamente para intentar conseguir agua desde el río Lau a un kilómetro de distancia. Conocía el riesgo pero también sabía que alguien debía intentarlo. Ese fue un acto enorme de valentía. Un acto que realizó empujado por la bondad y por un sentido en letras mayúsculas un sentido del deber. Amate recogió cantimploras salió de la alambrada de la alambrada perdón que protegía la posición pero apenas pudo avanzar 300 metros cuando ya fue sorprendido por el enemigo. Lo desarmaron y lo amenazaron de muerte si les ayudaba en este caso si no les ayudaba perdón a engañar a sus compañeros para que abriesen la alambrada pero lo importante es que con las órdenes que le dieron que debía gritarles que estaba solo y con agua les gritó en ese momento que estaba prisionero y les pidió que abrieran fuego. Ese fue en el momento en el que Melchor Amate Hernández se convertía en un héroe. Ese fue el instante en el que Amate asumió una muerte prácticamente segura a cambio de dar a todos sus compañeros la oportunidad de seguir vivos. Gracias a él a su valentía sus compañeros pudieron reaccionar a tiempo repeler el ataque y mantener la vida hasta la siguiente batalla. Para Amate la paliza que recibió ese día sería la primera de las muchas que le propinaron durante casi dos años dos años de cautiverio y de torturas dos años dos palabras que podemos decir en dos segundos pero que él vivió día a día con un padecimiento constante y con la seguridad de que cada día podía ser el último de su vida. Su liberación llegó finalmente en mayo de 1926 tuvo la suerte de sobrevivir en una guerra también que fue una carnicería y también tuvo la fortuna de que su heroísmo fuera reconocido en primer lugar por sus vecinos el 30 de junio de 1926 un día de fiesta en Cartagena fue recibido a Amate en la estación del tren por el alcalde de la época Alfonso Torres y por prácticamente la ciudad entera que acompañó en comitiva desde la estación hasta el gobierno militar pasando previamente por la caridad para dar las gracias a nuestra patrona también recibió el reconocimiento de nuestro país ese reconocimiento a su valentía se manifestó con el rey Alfonso XIII cuando le concedió en el año 1929 la gran cruz laureada de San Fernando la más alta condecoración por actos heroicos en combate que se concede en el ejército español Amate había vuelto a casa vivo y continuó sirviendo a su país primero en la guardia civil y luego en la armada hasta su retiro por enfermedad en el año 1956 las cicatrices de la tortura de todas las torturas le impediría olvidar el cautiverio por supuesto no lo olvidó en el resto de su vida que se alargó hasta el 15 de noviembre de 1983 desde hoy esta plaza servirá para que todos esos agradecimientos y homenajes sean permanentes aquí en su ciudad y que dentro de 100 años y más allá Cartagena siga teniendo vivo el recuerdo de un auténtico héroe quiero agradecer también a la familia del empresario Tomás Olivo la aportación que han hecho sufragando parte de los gastos como saben con la escultura y con el homenaje que hoy rendimos mi abuelo después de salir de Cartagena a principios de 1924 embarcó en Alicante el 4 de marzo de ese año siendo cabo de reemplazo y regresó el 30 de junio de 1926 recibido por el alcalde de Anfonso Torres las máximas autoridades civiles y militares y un gentío que lo vitoreaba lo aplaudía y lo aclamaba como el oro de Echentafa la comitiva se trasladó desde la estación de tren a la iglesia de la Caridad donde se cantó un tedeum y mi abuelo se desvaneció de la emoción al estar junto a la Virgen de la Caridad después de tanto sufrimiento desde allí y por las calles Arco de la Caridad Onda y Mayor se trasladaron al ayuntamiento donde en el balcón de la casa consistorial no pudo hablar de la emoción tomó la palabra el comandante de infantería Óscar Nevado presidente del Ateneo de Cartagena y clausuró el acto del alcalde a continuación fueron a gobierno militar por esta razón de agradecimiento a nuestros sobres nuestra alcaldesa Noelia Arroyo cuando en otoño de 2022 recibió la propuesta de que en Cartagena tuviera una plaza con el nombre de cabo de infantería don Melchor Amaternández héroe de Echentafa no dudó en proponer el edicto de exposición pública del expediente para que la nominación de esta plaza fuera una realidad el entusiasmo que la familia Amate ha puesto en esta ilusión se ha visto compensado por Cartagena Parque cuyo presidente es don Tomán Olivo López y en pocos días vieron la viabilidad de sufragar el gasto del monumento y el vertiginoso cambio de esta plaza haciendo posible que hoy podamos comprobar una obra del escultor Jorge García Arnath que suma que suma una maravillamada a los monumentos cartageneros gracias Jorge casi finalizando no puedo olvidar a los soldados compañeros de mi abuelo en Echentafa que regresaron vivos y hoy sus familiares están aquí con nosotros Antonio nieto de Genaro de Ulea Pedro hijo de Domingo del Algar Damián familiar de Antonio en Bullas y aunque no estuvo en Echentafa sí cayó en las manos del líder reverde y pasó las mismas calamidades que todos los cautivos en diciembre lo recordaremos en Narchena en su localidad natal al héroe del blindado número 6 en Zocorba de Benijasán la orde de San Fernando por esta acción por esta acción también le impidió a Abel Crin que no pudiera despegar en su avión en 1926 es el sargento García Marco ahora sí que finalizo dándole las gracias a una persona que como decimos los artilleros me dio el impulso y la maniobrabilidad del misil para impactar en el objetivo y así será mi amigo eterno el año pasado el cáncer impidió que volviera a abrazarlo siempre me marcó la firme línea que he de mantener para conseguir éxito y en 2019 me dijo tienes que conseguir una plaza con el nombre de tu abuelo en Cartagena muchas gracias buenas tardes gracias